Sí, se te escucha mejor Ya se te escucha Nice Ok, yo también estoy avanzando en el tronco No puedo, no tengo diamantes Hay armaduras, ¿no? Tienen armaduras todavía en la nave O ya las llevaron No, 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 no Squally ¿Traes hierro? ¿Qué es? No tengo hierro ¿Tienes una armadura de hierro? Estoy pobre, no tengo hierro ¿Quieres aluminio? Esto es hierro Pero puedes comprar hierro en la tienda A ver, ¿dónde está la tienda? ¿Quieres aluminio? Comprar la tienda Ah, pues Lo traigo aluminio Ah, no, de hecho sí traigo Eh, no manches 30 coins No me alcanza Estas cosas están bien caras Toma Te regalo Aluminio Este ya tengo comida Espera Es de acá Ah, ya ¿Ya te las vio? Sí Me dio muchas Ya tengo un stack A ver, pues no entendí bien cómo funciona Pero No sé ni cómo se está ¿Cómo funciona entonces? ¿Dónde sacó? Ah, qué Ah, qué Pero pues ya puse Ah, pues ya puse A ver, a ver 40 40 Ahí está Ya está ¿Qué encontraste? Alá Pero es un esqueleto De estos fantasmas ¿Qué monedas? Ah, está bien Toda la comida Ahí está Ah, se unió Frank Se unió Frank Pero tenías un shulker lleno de coins Ah, bueno Ah, me falta el cuero Que ya tengo una montura del dojo esto ¿Por qué tantas banderas? Ah, las encontramos en el bico secreto Ah, está bien Está chida Ah, what the fuck Ay, qué onda Hay un árbol que está flotando encima de la casa Pues aquí nada es normal Yo he visto muchas cosas flotando aquí Había un lugar para subir aquí De hecho se veía mucho Era obvio ¿Por qué las hojas salen verdes cuando son azules? No hay un árbol que está flotando aquí No hay un árbol que está flotando aquí No encuentro la casa Bueno ya las quité Ah, hola Frank ¿Dónde está Frank? No encuentro la casa Frank ¿Eres mudo? ¿Para qué necesitas tanta telaraña? No lo sé La encontramos en los... Bueno ¿Qué es esto? Diamond Fragment El diamante se puede hacer fragmento Ah Vas a ver ¿Dónde alguien rompió el pito? ¿Mmm? Ya, ya lo puse, mira ¿Qué es eso? ¿Fuera de mi casa? Es tu casa ¿Dónde dice eso? ¿Cómo voy a saber que es tu casa Si no hay ningún letrero que diga que es tu casa Ayúdame a meter todas las cosas del cofre acá dentro ¿Eh? ¿Es cuero? ¿Es cuero? ¿Cuero? ¿Cuero? Sí, venga No, es mi casa ¿Se lo diste al doku? No, es mi casa No jala No se prende No manches, se ve bien fea la casa No me gustó No me gustó ¿Cómo quedó el tronco? Lo hice mal Lo hice bug Tendré que hacer muchas hojas Tendré que poner muchas hojas Para que se vea bien Vamos a seguir buscando más Y ni siquiera podemos subir al segundo piso Oye Frank Ah, ¿se tepiaste? Me pareció que te tepiaste Te escucho muy lag la radio Tengo mi cama Ok, déjame todas las cosas de afuera Para que no vengan los cholos a robarnos Yo voy a agarrar la habitación de arriba Mero arriba, la de las hojas Ah, ok Si yo agarro la habitación No, de hecho En las hojas van a haber tres habitaciones Ah, entonces nos agarramos eso a tu hijo Si, pero pues falta hacerlas Porque pues van a ser grandes Deja, hago más cofres Deja, hago más cofres Deja, hago más cofres Deberíamos ordenarlos por minerales Si, por categorías Ya puse la mesa Ah, pues ahí estaban Habían varios afuera ¿Qué hacemos con la llama? ¿La matamos o qué? ¿Hay que usar los raíles estos para llevarla adentro? Yo creo que si vamos a quitarla ¿Eh? Como que queda raro esta cosa aquí adentro A lo mejor la dejo fuera Me llevaré los discos para adentro Y también la montura No creo que necesitemos Porque no he visto caballos Ya, ya está Ya tengo Ya tenemos cortapiedras ¿Lo pongo arriba o abajo? Pongo arriba o abajo Arriba Ok Queda muy bonito ahí Mira lo que se puede hacer con el cortapiedras Pon madera o lo que sea Cualquier bloque Random Sí, algo así Pero era madera La madera esta Que es como muy Esta, a ver Probemos diferentes diseños Para ver Este es ¿Qué? Esta me gusta a mí Ah, ok Pues este que sea el piso Nos Cambiamos al radio Duodos ¿Va a haber boda o qué onda? Parece Híjole F por Dylan Entonces va a haber boda o qué onda ¿Va a haber boda o qué? Entramos o qué Entramos o qué Entramos o qué Oye, pero teníamos una gratis aquí Está taladrando este vato Se hace con tres bloques de aluminio Con una caja rara Y con un bloque negro raro ¿No nos vamos a A la casa hongo, no? Pues sí Ya tiene que ver Alguien ahí